Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Me la paso bien drogado Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Andamos anestesiados arriba del avión Tu fuerca de otro paisa con todo el bandón La que pasa enoja porque ando de locochón Quemando la pacha por el callejón Sé que ustedes no me comprenden Cada que le quemo hace que la mente enferme Sigo de loco por toda la esquina A veces me la paso con Cristina Sigo bien chido, ando bien arriba Ando disfrutando mi locatina Todo el día me la paso bien feliz Ya salí de los problemas, ya cambió mi vida, Cris Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Me la paso bien drogado Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Me la paso bien drogado Dicen que yo soy mal y es que estoy tanta loquera O sea que le valga verga pinche viaja a mi totera Ya llegaron los real banda, altura pinche nueva escuela A mi como me encanta esta pista callejera Y es que no sé en qué les fallé Ya nunca yo cambié Mi vida la olvidé Y es que no sé en qué les fallé Ya nunca yo cambié Mi vida la olvidé Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Me la paso bien drogado Por marihuana, la jefa se enoja porque ando de marihuana Todo el pinche día me la paso bien drogado Me la paso bien drogado Gracias.